Así es, buenas tardes, gracias compañeros de Estudios Centrales de Hablecomabla, Televisión Digital, continuamos desde Talanga, brindando información, donde el Ministerio Público, con el acompañamiento de agentes de la Policía Militar de Orden Público, continúan realizando aseguramientos. Aquí estamos cerca de la posta, de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho. Bueno, aquí hemos visto que tres propiedades, tres inmuebles han sido pues allanados por parte de las autoridades y que estas propiedades van a quedar incautadas, van a pasar a manos de la OAVI. Estas propiedades que según la información que hemos recabado pertenecen al señor Henry Enoch Salinas, Henry Enoch Salinas y familia, que pues se le supone responsable del delito de lavado de activos, por eso pues es el aseguramiento de tres bienes inmuebles hasta el momento que hemos llegado al lugar. Transmitíamos primero en horas de la mañana en el barrio El Ángel, una vivienda donde solo se les ha permitido sacar a los empleados y a las personas que estaban solo su ropa. El menaje va a quedar adentro. Aquí me encuentro frente a uno, un taller de mecánica de equipo industrial, como ser tractores, servicios agrícolas. Pues este también pasa a manos de la OAVI, este taller donde también se vende equipo agrícola. Aquí se encuentra la Policía Militar de Orden Público al interior y también lo mismo, incautación. Pues esto es lo que ocurre acá en Talanga, el trabajo que realiza el Ministerio Público junto con la Policía Militar de Orden Público. También nos trasladamos hasta la cárcel del Porvenir, porque como habían dicho que iban a la estrategia que utilizó el ejército, que iban a mandar a diferentes cárceles y estuvimos dialogando con la gente del Porvenir, pero ellos no tenían conocimiento de nada. Más bien yo pasaba que me estaban dando paja, porque aquí no sabemos nada. Pero según nosotros, y como habían dicho las autoridades temprano en la mañana, que iban a distribuir los reos que sacaron desde San Pedro Sula, los iban a distribuir en diferentes cárceles, pues no fue así. Todo fue, fueron trasladados a Ilama Santa Bárbara. Nosotros fuimos, como siempre, HCH llega a los lugares, fuimos a la cárcel del Porvenir, y ahí está tranquilo, esperando esta cárcel que se llene, porque solo hay 44 privados de libertad presos. Imagínense, 44 hay nada más, ¿verdad que está vacillita? Esto es el lujoso hotel, cinco estrellas, aquí en el municipio del Porvenir. Este es mi informe a esta hora desde Talanga, con imágenes de Miguel Ordoñez, Vuelvo a Estudios Centrales de Hablecomabla, Televisión Digital.